Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero ahorita tenemos que hablar de cómo la tecnología médica avanza a los agigantados. Y ahora, bueno, resulta que nuestros dientes, o los dientes de leche de los niños, yo ya no tengo, yo ya estoy más bien para allá, pero resulta que las malas del juicio pueden llegar a salvarnos la vida o la de alguno de nuestros familiares. Vamos a hablar de cómo las células madre pueden de veras cambiar un destino y los tratamientos específicos para ellos. Y para dar más detalles, está con nosotros Víctor Zadia, director de Biodin México. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes, gracias. Oye, de pronto aquí decimos que la tecnología avanza tan rápido que ya parecen como cosas del diablo, ¿no? Efectivamente, la medicina cada vez nos sorprende con más cosas. Hoy en día se están juntando cosas científicas de la biología con cosas de la biotecnología y eso está haciendo evolucionar los tratamientos médicos de forma impresionante. A ver, Víctor, pero dinos así, rapidito y concretito. Según esto, porque se oye mucho, ¿no?, que las células madre son maravillosas. El cordón y... Todo ese rollo. ¿Qué nos va a ayudar? O sea, si yo agarro y voy con lo de la sangre, del diente, de leche de mi hijo, el día de mañana, ¿qué le puedo salvar? Ok. Primero es muy importante entender la diferencia entre las células del cordón umbilical y las células de los dientes. Ok. Las del cordón umbilical se llevan preservando más o menos como 15 años y van a ser principalmente utilizadas para enfermedades de la sangre, como leucemias, como linfomas, como anemias, que son enfermedades de origen sanguíneo. Ok. Una limitante que tienen las células del cordón umbilical es que no se pueden reproducir. Entonces, si la cantidad de células que obtenemos al momento de que el bebé nace no es suficiente, entonces la cantidad no va a ayudar a tratar a algún paciente adulto. Es por eso que depende de la cantidad de células que logremos preservar de un cordón umbilical para un tratamiento futuro. Pero las de las muelas, entonces, ¿sí se pueden reproducir? Exactamente. Oh. En el año 2000 encontraron que la pulpa de los dientes de leche, la pulpa es el nervio, el tejido blando en el interior de los dientes, había células madre que pueden generar no células sanguíneas como las del cordón, pero sí células de huesos, de músculos, de piel, de hígado, de corazón. Oye, pero estamos hablando de un diente de leche, o sea, es decir, diminuto, aunque sean como cinco o seis, ¿no? Exacto. Esa es la maravilla de las células, porque con que obtengamos un poquito de células, estas se ponen en un cultivo especial y sí se pueden reproducir. ¿Pero salvan lo mismo o diferentes cosas? Diferentes cosas. Sí, lo que acaba de decir de huesos, la del cordón umbilical es sangre, pero esta está hablando de huesos, músculos, cartílago, hígado, corazón. Son más útiles, inclusive. En realidad tienen más versatilidad en partes del cuerpo que pueden llegar a tratar. Pero bueno, a mí cuando me dices huesos, ¿cómo qué tipo de enfermedades son las que me acudiría? Claro, por ejemplo, vamos a empezar con el tema de huesos, ¿no? Si tú tuvieras una fractura, un tumor de hueso, cáncer de hueso, que son enfermedades que destruyen el hueso después de un accidente, las células madre pueden ayudar a regenerar ese hueso como si fuera un hueso completamente nuevo. Como estamos utilizando las células del mismo paciente, este hueso va a tener, digamos, las mismas características que un hueso biológico hecho por el mismo cuerpo del paciente. Oye, pero, bueno, a mí me suena esto increíble. Pero, ¿cuál es el procedimiento? O sea, las señoras que nos ven ahora estarán diciendo, bueno, entonces, ¿qué? Cuando yo tenga estos dientes de leche en mi hijo, ¿los guardo en un paquetito y los llevo a dónde? ¿O cómo se tiene que extraer? Es lo que le decía Víctor, mi hijo tiene seis años y está a punto de que se le caigan los dientecitos. Si se los arranco y los guardo en un boteo, ¿qué? ¿Qué hacemos? Ok, entre los seis y los doce años de edad, los niños empiezan a mudar sus dientes. Tenemos 20 dientes de leche, empezamos a mudar los de enfrente y vamos hacia atrás. El procedimiento tenemos dos opciones. Bioedén México trabaja con más de 100, o perdón, más de mil dentistas a nivel nacional que ofrecen ese servicio en sus consultorios. Entonces, nosotros podemos acudir a cualquiera de estos consultorios y ellos van a extraer las piezas dentales y las van a enviar a nuestro laboratorio para procesar las células madre y preservarlas para el futuro. O sea, ¿ellos la tienen que retirar o es a esperar que se le caiga al niño? Normalmente, cuando el diente empieza a aflojarse, es un buen momento para acudir al dentista para que el dentista lo retire, lo empaque y lo envíe al laboratorio. Si se cae, si se nos llega a caer que el niño amanece y dice, mira mamá, se me cayó la noche ya. Esa es una muy buena pregunta. Si eso llegara a pasar, hay que colocarlo en un vasito con leche y guardarlo en el refrigerador. Nos llaman inmediatamente para pasar a recoger este diente a su casa y lo mandamos al laboratorio. ¿Cuesta una lana? Cuesta más o menos 12 mensualidades de 70 dólares. Básicamente tener todo el producto. 12 mensualidades de 70 dólares. ¿Y es todo? Pero después hay un mantenimiento anual, ¿no? Y un mantenimiento anual de 100 dólares por año, que es como 100 pesos al mes. Y esto nos mantiene las células criogénicas por largo plazo. ¿Y cuántos años? Exacto, eso ahí va. ¿Cuántos años? Lo que sigas pagando. La idea es que las células las guardemos toda la vida. ¿Por qué? Porque hoy estamos preservando las células madre de nuestros hijos que están sanos, que son células que son muy versátiles y se pueden reproducir. Pero la idea es que las guarden por mucho tiempo, porque en el futuro es cuando más enfermedades y problemas les van a... Y para ahorita realmente no nos van a servir. Exactamente. Y las células de un hermano, ¿pueden llegar a servir al otro hermano? Digamos que uno ya es grandote, ya no le puedo sacar el diente de leche. Sí existe esa posibilidad, sin embargo, no siempre se puede asegurar un 100% de compatibilidad. Claro. Obviamente, entre hermanos, padres, familiares con sanguíneos cercanos, hay una alta probabilidad de que se utilicen lo que se denomina trasplante alogénico, que yo se la pueda donar a un familiar cercano. Sí. Siempre es mejor tener tus propias células, ¿no? Pero sí se puede llegar a donar entre familiares. Oye, aquí el único dramatismo es que creo que el ratón Pérez se va a quedar sin chamba. ¿Por qué no? El ratón. Que ese va a ser un trago duro con el que hay que aprender a vivir, porque los niños, creo que lo que más ilusión nos hace en la vida es que se caiga para que llegue... Yo le decía a Víctor cuando llegó que yo sin saber, a mí me vendieron el concepto, me encantó. Y yo me inscribí y me acordé porque me llegan mails de Biodín, de sus investigaciones nuevas. Pero con mi hija lo que sí hicimos fue que le escribió una cartita al ratón, porque la verdad... Disculpándose. Si no, ¿cómo le iba a dejar dinero? ¿Quién ha ido a ratón? ¿Es por mi bien? Entonces le puso, no, le puso ayer ratoncito, fíjate que no seas mala onda, le tuve que dejar el diente por mi bien, entonces por favor déjame dinero. Y el ratón lo entendió. O que sea la mitad. Porque yo no, si le llevo bien. Biodín debe tener un trato ahí ya con el ratón. Trabajamos con muchos ratones en todos los países y ellos saben cómo manejar. A mi hija le dejó igual, entonces para los que nos estén viendo con sus hijos no se preocupen, los ratones se ven súper buena onda y a mi hija le trajo igual. Exacto, los ratones entienden el progreso. Entienden de razón. Y sabes cuál es la ventaja, que solo se necesita un diente de leche, todos los demás se los puede llevar el ratón, pero uno... Nada más rapidísimo, que te interrumpa, quiero saber entonces, ¿Esto nos sirve para cuestiones de huesos y alguna otra cosa? Sí, por ejemplo, nos ayuda a regenerar piel después de quemaduras de segundo y tercer grado, nos ayuda a curar lesiones de médula espinal, por ejemplo, cuando un paciente tiene un accidente y entonces se lesiona la médula espinal y puede perder movilidad en ciertas extremidades, las células madre de los dientes regeneran la médula para devolver esta movilidad. Hay muchas investigaciones que todavía no se están aplicando hoy en día para, por ejemplo, enfermedades más complicadas, como el mal de Parkinson, como el Alzheimer. Pero que a lo mejor pasan los años y ya se logra esos nuevos descubrimientos, y se dice, ah, pues es que él ya tiene las células madres guardadas desde que era chiquito. Esa es la idea, porque si no las guardamos cuando los niños están sanos, en un futuro que quieran acudir a estos tratamientos, no tendrán la materia prima para realizar. Esto ya debería ser prácticamente obligatorio en los hospitales. Eso te iba a preguntar, ¿dónde se guardan físicamente? ¿Hay un gran laboratorio, bodegón, así como el bodegón del semen? ¿Hay un gran bodegón de células madre? Nuestro laboratorio es muy grande, está localizado en Texas. Y lo que ellos hacen es multiplicar las células en grandes cantidades y luego las guardan en unos viales especiales, en unos tanques criogénicos. ¿Qué significa? Que son temperaturas muy bajas, a menos 200 grados centígrados. ¿Qué hace esta temperatura? Básicamente pone a dormir las células por 40, 50 años, como si no pasara el tiempo. Exactamente. Y por eso es en dólares, porque es en Estados Unidos el trato con biodin. Oye, esa es para la piel, digamos, si ya no te enfermaste de nada, ¿no las puedes usar para la piel? También hay muchas investigaciones para tratamientos de rejuvenecimiento. Jennifer ya quería ir a saquear su botecito. ¿Para darle baje al botecito que tiene? No, hijita, perdón que te diga, pero mis arrugas serán más importantes. ¿Qué? ¿Qué tus huesos? No, oye. Pero sí están investigando esto. Sí, están en investigación para rejuvenecimiento porque pueden ayudar a los músculos, ayudar a la piel y entonces pueden revertir efectos, la manchan. Ándale. Entonces las células de los dientes nos podrían llegar a ayudar a tratar este tipo de cosas. ¿Y para osteoporosis también sirve? Claro, porque osteoporosis es un tipo de degeneración de hueso que podría ser revertida con nueva regeneración de hueso. ¡Guau! Nosotras que ya estamos en el coctelito de Caltrate, reina, ya tenemos que ir como tomando nuestras precauciones. Definitivamente. No, yo con mi hijo de 6 años le voy a empezar a ver, hijo, abre la boca, quítale dientes, este es para la mamá, este es para mí. Es más fácil que se encargue tu dentista. Por eso sí, que lo haga él, pero que le voy a decir, se le están cayendo tres, guárdame uno para él, uno para mí y otro para la mamá, otro para el hermano. También nos pueden llamar y les damos unos kits de recolección para que cuando el diente se afloje y si llegara a caer en casa, se coloquen el kit y luego pasemos a recogerlo. Maravilloso. Gracias, gracias. Esto es Amador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.